Música 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 Ey, en Aglio Inede facto Inede facto Ey, viejos croma Música 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 Y al mí me llaman que no soy tan de res Se está cerraro, no me bajas, ¿por qué? ¿por qué voy a estar aquí? Te daré y me voy a ir a la pie en el piso Péreparése en la piso de la piso ¡Mas todo es el peor! Teo, peguen el piso, ¿por qué ves? ¡Alejé! ¿Y alfóreces? ¡Toma! 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 Subtitulado por el video El día de la noche de la noche El día de la noche La noche de la noche Vemos en el sueño Vamos a buscar la noche En la noche Mezame una noche La noche de la noche Nosotros queremos Y en la noche Esto lo hacemos para nosotros 4, 2, 5 Atenas Se caras ¡Ginonten pragματα, paaranomías y cazarmata! ¡Pero gámaras y aiguás, ¡gámaras! Acrobatúme, díjus, ná más te zonker Y te armonizamos en el colasí Apópsse todo conter Gino de verdad, paranoías y cazágrimas Pérnao gámata, y a si agúes gámata Acrobatúme, díjus, ná más te zonker Y te armonizamos en el colasí Apópsse todo conter Apópsse todo conter